El día de hoy, mi amigo Nando hará el viaje más romántico de su vida junto a la chica que le gusta, Monse. Cruzarán el océano y viajarán por toda Europa hasta que Nando pueda hacerle una gran pregunta. ¿Quieres ser una mía? Esto se pondrá bueno, pero aún falta algo. Así es, Nando no puede llegar donde Monse con las manos vacías. Por eso, antes de volar a Europa, hará una parada en Bogotá, en donde le comprará... Un regalo muy especial. Este collar. Entré a la tienda y pregunté por el que tenían en exhibición. Me recomendaron algunas opciones, pero sin duda este será el que me llevaré. Está bueno, creo que puede funcionar. Estoy muy nervioso. ¿Sabes qué? Vi algo chévere por ahí. Miguel me mostró un bonito anillo de matrimonio y eso me dio una gran idea. Dejen 400.000 likes si les gustaría que Monse y yo nos casemos. Ustedes deciden. Poco después, compré el collar y salí de la tienda pensando... Espero que le guste. Pero ya no hay vuelta atrás. Llegó la hora del viaje. Monse estaba conmigo en Bogotá. Alistamos nuestras maletas y comenzamos nuestra gran aventura. Bueno, llevamos un camino al aeropuerto. Estábamos hablando de que estábamos un poquito nerviosos. Mucho. Sí. No, no, bueno, bueno. No sé, creo que todo va a salir bien. Y si no, con gusto y un placer. No, no, pero sí va a salir bien. Sí, todo. O sea, ya se planificó todo. Hoteles listos. Listo. Viajes listos. Más nada. Nada. Que fluya. Que fluya. Pero creo que fluimos más de lo que pensaba. No nos hemos ni siquiera montado en el avión y ya tenemos el primer problema. Se nos olvidaron las chaquetas. Y veníamos platicando de cómo estábamos súper tranquilos que no se nos había olvidado nada. Sí, como el plan perfecto que tuvimos dos meses preparándonos y vean. Minutos después, Miguel nos trajo las chamagras y ya estábamos listos para tomar nuestro primer avión. Iríamos desde Bogotá directo hasta Madrid, España. Y luego de eso tomaríamos un segundo avión que nos llevaría a una de las ciudades más grandes de Italia, Milán. Tan pronto llegamos, lo primero que hicimos fue rentar un coche. Firmamos todo lo que había que firmar. Y ese es nuestro carro, ¿no? Sí. Por fin. Bueno, ya. No, estás loco. ¿Sí? Está mi nombre ahí. Me van a llegar a buscar a mí. Pero yo sé manejar. Sí, sí, en Mario Kart. Bueno, parece que no manejaré, pero me encargaré del mapa, lo más importante. Puse nuestra siguiente parada en un restaurante para poder cenar porque teníamos hambre. Y luego fuimos a la primera sorpresa del viaje. Nuestro primer hotel. Todo el camino ha sido así. Sube y baja, sube y baja. Una cartera que no termina. No, tengo miedo. Ay, nunca agarré. Es el primer carro que vemos como en 20 minutos. Sí, da miedo porque no sabemos si va a haber otros huéspedes o no. No sé, da miedo, ¿no? Ser los únicos ahí. Sí. Te imaginas que sea como una seta o algo así. Esta podría ser una película de terror. Bueno, voy a grabar todo. Amor, imagínate que... O sea, literal, imagínate que sí seamos los únicos y que nos secuestren. Miren, la vida es en de Sostaga. No, mentira. Dice ave. Ave, ave amarilla. Ay, creo que es una tumba. ¿Una qué? Una tumba. Sí. Bueno, voy a cortar. ¡Llegamos! ¿Sí? Sí, ahí está. Pelo. Estábamos muy emocionados. Estacionamos el carro, le tapé los ojos a Monse y la llevé con cuidado a nuestra primera habitación juntos. En 3, 2, 1, ya. ¿Ya? Sí. ¡Qué hermoso! Está durísimo. ¿Va a ver? Está durísimo el cachón. Está durísimo. Eres tan linda, eh. Evi, eso ya lo has visto a lo mejor. ¿Qué? ¡Tadá! ¿Son para mí? No, para mí, mira. Y son de verdad, eh. No son de mentira. ¡Qué hermosas! ¡Qué bellas! ¡Me encantaron! ¡Merci! Ah, no, merci se ve en el francés. ¡Merci, a vos plé! Bueno, así se ve de noche. Miren, no se ve nada. Pero así se ve de día. Esta es nuestra primera mañana. ¿Adiven en quién se levantó tarde? ¡Nadie! ¡Nadie! Me levanté a la hora que pusimos alarma. Tú te levantaste temprano. No, me levanté a las 7. Y tú te levantaste a las 8 y media. Bueno, pero... Hayamos puesto la alarma. No te quería levantar. Yo me levanté antes de la alarma. Y no me andes grabando para que me haga sentir que no estoy bien. ¿Por qué dejas hablar cuando grabo? Me puse nerviosa. Señor juez, quisiera añadir la prueba número 12 en el video. La primera mañana en el lago de Higarda. Donde me empezó a regañar por haberme, así como todos se escuchan, levantarme temprano. No, 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 no. Te estoy regañando porque tú me estás regañando a mí por levantarme tarde cuando me levanté antes de cuando pusimos la alarma. Que los dos dijimos ayer, vamos a levantarnos a las 8 y media y me levanté a las 8 y 25. Pero me levanté antes. ¿Y eso qué? Bueno, no hay un premio. Estar antes también es ser impuntual. Claro que no. Claro que sí. Ay, cosillita. Si quedamos a una hora, que sea esa hora. Bueno, 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 no importa. Ay, pon friends. Ok. ¿Qué me quieres decir con que pongas friends? ¿Quieres ser mi amiga? Somos amigos. Te amo, mejor amigo. Luego de casi arruinarlo todo y caer en la prensa, fuimos a nuestro primer desayuno. Nos sirvieron un montón de quesos y jamón. Estaba muy rico. Y luego de comer, visitamos un lugar especial. Mira, se presenta el lago de Higarda. No sé cómo sobreviven esos patos si hace demasiado frío. Sí, pato. Nuestro primer día consistiría en pasear por las calles de Milán. Aunque admito que olvidé grabar, pero fue muy bonito, perdón. Esa noche compramos unos gelatos deliciosos y regresamos al hotel para descansar. A la mañana siguiente hicimos un brindis con jugo de naranja. Y por fin vimos el paisaje del lago. Nada de eso se veía ayer. Y esta vez vamos a desayunar menos porque ayer desayunamos mucho y nos dolió el estómago. Nos dolió la panza todo el día y hemos estado en Italia tres días y no he probado una sola rebanada de pizza. No sabes cómo dice el dicho, lo bueno se hace esperar. Hoy vamos a comer pizza. De camino a probar nuestra primera pizza italiana, hicimos una parada para echarle combustible al coche. Yo me iba a hacer cargo, pero creo que quizás no fue una buena idea. ¿Qué gasolina le querías poner? Diesel. Diesel. ¿Me da mejor? Sí, para que explotara el carro, imaginen. Si hubiéramos quedado aquí en pedazos, en Italia, pero bueno. Sinceramente no sabía qué estaba haciendo, pero me veía genial haciéndolo. Finalmente fuimos a donde ocurrió la historia de amor de Gromeo y Julieta, en Verona. Y ahí probamos nuestra primera pizza, pero hubo otro problema. Oye, no grabamos la pizza. Mira, comimos ahí, eh. Allá está. Está delicioso. La verdad, siento que estamos súper acostumbrados a una pizza grotesca. De que gorda y... Es mucho raro. Pero bueno, esto... Ay, el agua, ayuda, ayuda. Tres ingredientes y riquísimas. ¿Qué más quiero? Riquísima. La masa rica, hasta parece que está healthy. Entonces yo siento... No, el mismo la hace, ¿no? ¿Viste? Sí. Ah, y aparte estaba ahí el dueño y... Y pues tratamos de comunicarnos, pero como que... No habla mucho inglés. No habla mucho inglés. Y no me decepcionarás, porque estábamos por llegar a otro lugar histórico de Italia. ¿A ver en dónde estamos? La arena de Verona, está bonito. ¿Arena? Sí. Ah, pensé que era un coliseo. Y así terminó nuestro viaje por Milán. Porque al día siguiente nos iríamos a Florencia. Pero antes quiero mostrarles algo. Miren con lo que me tengo que levantar todos los días. El demonio de Tasmania. Cerrando las cortinas. Cerrando las cortinas a las 10 de la mañana. Cerrando las cortinas a las 10 de la mañana. Ay, perdón, perdón. Perdón, disculpas. Luego de tener ese pequeño accidente, nos vestimos y nos fuimos a nuestro siguiente destino. Mientras llegamos, dejen los comentarios qué lugares de Italia te gustaría visitar. Oigan, tendrán que disculparme, pero eso fue todo lo que grabamos. Así que vamos al siguiente día. No sé ni en qué día es hoy. No, 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 no. Hoy el plan es... Get drunk. El plan es embogracharnos. Un día increíble. Nunca habíamos visto el día tan soleado. Hermano. Hoy es un día especial. A la derecha, a la derecha. Hoy es un día muy especial. Sí, hoy será el día en que le pregunte a Montse si quiere ser mi novia. Por fin. He estado esperando este momento todo el viaje. Espero que me diga que sí. ¿Qué día es hoy? Hoy es 9. Hoy es 9. Un día muy bonito. Y vamos a tomar... Vamos a ir primero a un viñedo que queda muy cerquita de acá, a 5 minutos. Vamos a hacer degustación de comida. Va a conocer el Chianti, aunque ya medio lo probaste el otro día, pero cuando es de bodega sabe mejor. Y me estás tratando de convencer del vino que ni a ti te gusta tampoco. Sí, me gusta. Bueno, en fin. Yo sé que si llegue a haber alguna boda o algo en algún futuro, yo creo que sea vino Chianti. ¿Qué pasa? Veremos. ¿Cómo que veremos? Yo le estoy pidiendo... ¡Veremos, bambino! Bueno, ok. Llegamos, Pollo al Lago. Pollo al Lago. Así listo. Tres botellas de vino más tarde. Ya salimos de nuestro primer viñedo. ¡Vamos a comer más! La verdad no recordaba ese momento, pero ahí no acabó la aventura de los viñedos. Continuamos nuestro camino hasta que, sí, sí, nos perdimos. Y tuvimos que pedir ayuda. Hola. ¿Estamos llegando a un vino? Perfecto. ¿Sí? El parqueo está ahí. Ok. Ahora abro el turno aquí. Cuando te exigas, bien y al lado. Este fue un gran día en Florencia. El único problema es que tuvimos una pequeña discusión al final de la tarde. Bueno, salimos del viñedo y adivinen quién me pegó. Monce. Me golpeó en la cara. Yo la vi. Miren, ve. Hay pruebas. Y por eso no pude pedirle a Monce que fuera mi novia esa noche. Pero nada me detendría al día siguiente. O al menos eso esperaba. Te tengo una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? No, ya sabes cuál es el caballo. Ay, yo pensé que me ibas a sorprender. Contesto. Sí iremos a ver caballos. Pero la verdadera sorpresa es que esta noche por fin le pediré que seas mi novia. Deseenme suerte, aventureros. Nos divertimos muchísimo cantando y riéndonos en el camino. Pero al llegar, la emoción que tenía ella no tenía sentido. Ella ama mucho a los caballos. Y ahí están los caballos. Mira ese. Mira ese. Está potente. Es el que me toca a mí. Ficimos un paseo de una hora montando en los caballos. Y fue una experiencia muy bonita. Pero lo mejor fue ver lo feliz que estaba ella. Le gustó tanto que me dijo. Hay que tratar de que cada vez que vayamos de viaje hagamos unos caballos. Ok, me gusta. ¡Quiero otra vez! ¡No me quiero ir! No, ¿y ahora? ¡Loki! ¡Miren a Loki! Así es. Esa será nuestra última parada del viaje. Llegamos de noche muy cansado. Pero aprovechamos a ir por un delicioso gelato. Y ahora sí. Este será el día. Se los prometo. Estando en la habitación del hotel. Le pedí a Monse que me acompañara a comprar una chamagra. Era bastante tarde. Así que ella estaba muy molesta. Pero todo era una excusa para que saliera del cuarto. En ese momento escondí mi teléfono y la llamé para hacerle una pregunta muy importante. No me vas a pedir matrimonio, ¿verdad? No. No. ¿Quieres ser una amiga? ¿Qué quieres? ¡Guau! ¡Qué bonito! Y queda perfecto con mi mariposa. ¡Finalmente, aventureros! ¡Lo logré! Pude preguntarle a Monse si quería ser mi novia. Y ya vieron su respuesta. Pero ahora falta regresar y darle la noticia a mis dos mejores amigos. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ando! ¡Cuéntanos! El viaje fue muy bonito y les tenemos una noticia muy especial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó la respuesta? ¡Una, dos, tres! ¡Somos novios! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, qué bonito! Tengo que ignorarme. ¿Cómo se llama el chipeo? ¿Cómo se llama? ¡Nance! 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 ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Mondo! ¡Mondo! ¡Mondad! ¡Pero esperen! Yo te tengo ahora una sorpresa. ¿Qué? ¿Otra sorpresa? ¿Mejor que eso? ¡Uy! Tengo esto. Es una sorpresa muy bonita. Espero que te guste. ¿Para mí? Sí, para mi novio. Mi nuevo novio. ¡Ey! Ok, quiero ver. ¡Pero! La vas a poder abrir hasta que estemos en directo. En directo, ¿vamos a estar en vivo y lo van a abrir en Twitch? Sí. Ok, ya escucharon. Vayan al primer link de allá abajo en la descripción para que vean qué tiene esta caja. ¿Por qué? Ya vas a ver. Ay, no, ya quiero ver. Dale, aventureros. Estamos ahora mismo en directo en Twitch. Vean el link que está allá abajo en la descripción. ¡Vamos! ¡Quiero verlos! ¡Ven a verlos! ¡Vale la pena!